hola amigos y amigas a todos y todas un bienvenido su regreso en mi canal nuevo vídeo en este vídeo te hablo de lo que pasó cuando nati natasha enseñó a su hija vida isabel por primera vez a maquillarse y escribieron esto después de publicar estas lindas y compartieron estas lindas fotos y escribieron practicando con la tata ya como les parece como nos vemos y cuando la tata ya le dejó así camina isabel el pintalabio loco y ella hizo este divertido un desastre y accidente que obviamente la tata ya la hizo jugar y aprender de cómo se maquilla y le hizo el color del pintalabio por toda la cara a ella y su hija vida isabel y la tata ya empezó a reír y soler y compartió este momento muy divertido entre mamá y ica como se ve cómo se divierten y su hija está en shock y sorprendida después de hacer esto con el maquillaje por primera vez y fue un momento muy divertido que compartieron para hacer verlo a la femina y a todos y todas las fans de un momento divertido de cuando la tata ya y la femina y la tata ya está probé a maquillarse por primera vez y fue realmente divertido y esperando la reacción que hizo vida isabel y fue realmente una escena muy divertida y así la trata ya le enseñó a maquillarse por primera vez Y bueno, amigos y amigas, queridas y queridas A todos y todas, gracias por ver todo el video hasta acá Si te gustó dale like o comenta, suscríbete al canal Y también te recomiendo activar la campanita Así que cuando llegue un nuevo video, así que ya lo puedes ver aquí Bueno, nos vemos muy pronto en otro video Un saludo y un abrazo a todos y todas Chao, 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 chao Nos vemos a la próxima